Estamos en el cementerio de Sucre. Es uno de los famosos aquí en Bolivia. Hay que muchas personas aquí morían aquí para meditar, para llorar sus juntos. Otros abuelitos, fichabuelitos, catarabolitos, las buenas familias, personas generosas, bondadosas, amables, potentes, barrios internos y centros solicitativos, comunidades, aleganes, que de una otra manera hacen los solicitos correspondientes para sugerir a su coagulabilidad vuestra excelencia de vuestras excelencias, santidad cinta de vuestra santidad cinta. También se hace referibilidad de esos ministerios respectivos con un cipollado, un cipollado, un cipollado. ¡Qué haces! ¡¿C開 genommen por qué te vayas?! ¡Callions de cristianos! ¡Soy a la chica! ¡Callions de cristianos! ¡Aquí te vayas! Seguiré.